Sigue para Belén, salen los corazones, se escuchan campanas de gloria por los rincones, acaba de nacer en rumbo gran como Belén, se visten de cera blanca los balcones, y ya veo de llorar que tiene frío, ya veo de llorar que tiene frío, ya veo de llorar que traen el vino, que ya vienen los pastones cruzando el río. Estrella lleva para el mundo de la verdad, estrella lleva para el mundo de libertad, si pide la Navidad no sé qué sería, estrella cuida más niños de la armonía, estrella lleva para el mundo de la verdad, estrella lleva para el mundo de libertad, si pide la Navidad no sé qué sería, estrella cuida más niños de la armonía. Toda Navidad nunca es igual, siempre diferente, un año ríe y canta, otro con tu soledad te siente, el vino sabe amargo pero a veces demasiado dulce, lloramos, reímos, gritamos, bailamos, como al final de esta etapa vivimos. Estrella lleva para el mundo de la verdad, estrella lleva para el mundo de libertad, si pide la Navidad no sé qué sería, estrella cuida más niños de la armonía, estrella lleva para el mundo de la verdad, estrella lleva para el mundo de libertad, estrella lleva para el mundo de libertad, estrella lleva para el mundo de libertad, Ande, ande, ande Ande, 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 vamos a cantarle a la Navidad Ande, 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 que ya llegó la mar y moderna Y to'l que no baile, que sea porque a él le duelen las piernas Ande, 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 que ya llegó con su patartillo Y quiero que cante con alegría y este estribillo La gente sale a la calle con ganas de disfrutar De encontrarse con su gente y hartarse de charlar Todo el mundo muy bien vestido, van con sus mejores galas Con un conjuntito del breca del corte inglés O del Sara, se toman dos o tres copas Se ponen muy cariñosas, te dicen que vamos guapas Aunque en verdad piensen otra cosa Pero te voy a decir una cosa, no soy persona de criticar Que caúna, caúna, que no tenemos que respetar Ande, 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 que ya llegó la mar y moderna Y to'l que no baile, que sea porque a él le duelen las piernas Ande, 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 que ya llegó con su patartillo Y quiero que cante con alegría y este estribillo Y por los caminos tuve la intuición De que allí en Belén había una concentración Todos los pastores unidos por un motivo Dar la bienvenida a niños recién nacidos Yo cogí mis cabras y allí me presenté y en un escenario De paja y palé animando la fiesta Me encontré yo tres Desde San Fernando La tierra de camarón de las Cañaillas Con todos ustedes a la guitarra Adriano Lozano Desde Madrid pero afincado en uno de los parajes más bonitos de Caí En la muela Al bajo nada más y nada menos que Carlos Tato Y desde Centa pero afincado en Chiclaná Con todos ustedes a mi león Después de tanto caminar Por lugares diferentes Quizás sea la oportunidad Pa' cantarle a la gente Y ellos me acompañarán Mira como son las cosas A ver si por fin voy a ser Una pastora famosa Si ande, 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 que ya llegó La mar y moderna Y to'l que no baile Que sea porque le duelen las piernas Ande, 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 que ya llegó Con sus patartillos Y quiero que cante con alegría Y este estribillo Y ande, 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 que ya llegó La mar y moderna Y to'l que no baile Que sea porque le duelen las piernas Ande, 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 que ya llegó Con sus patartillos Y quiero que cante con alegría Y este estribillo Muchas gracias La señora que está montada Y vamos allá Si te cuento que San José ha cantado en Belén Las alegrías de Chano, de Mariana Y de Aurelio, José, y que cuatro patores Aforma una huelga a la plaza Cuatro patores mismos Aforma una huelga a la plaza Y de Aurelio 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 Caja y tiene un portalito En el barco de Santa María Caja y tiene un portalito Donde los jóvenes del barrio Cata en alegría, niños Caja y tiene un portalito Donde los jóvenes del barrio Caja y tiene un portalito 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 En el barco de Santa María Con el tirititán en el levante Y la sal duerme en calle noche buena Y Belén en Navidad Con el tirititán, tirititán, tata Ponte un pañuelo, Bernadette Y enciende tu cantera Ponte un pañuelo, Bernadette Que entre la tirititán, gracia apenas olvida En Navidad Que entre la bandera, gracia apenas olvida En Navidad Roquito de vino, ha hecho una vela Petit nace el rosario, quien no se juega Los reyes de mi tierra, van en barcos de vela Cantando campanillero, y en la caleta Y en la caleta Con el tirititán suena la campana Con el tirititán en el levante Y la sal duerme en calle noche buena Y Belén en Navidad Con el tirititán, tirititán, tata Y después tu que esa hocea cantaba en vela Que a pensar no me marionna Iba a un año Y que el cuatro pachones Han formó una juega a la plaza La men Cuatro pachones primos Han formó una juega a la plaza La men Que bien que llega diciembre con su rica Navidad Que bueno el calorcito que tu sonrisa me da Que bueno que te trajiste las ganas de disfrutar Que bueno que no partaste ya ninguna son bombas Tócala, tócala Sácala guitarra Que sácala y tócala Y arma un poco de compas Que sácala y tócala Tócala con bombas Que sácala y tócala Que arma un poco de compas Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Adriano Que suéntese de esta tierra con su alegría y su luz Aunque corran malos tiempos no se pierde la actitud Qué suerte ya estar contigo, sentirme cerca de ti Esto no sería lo mismo si tú no estás aquí Sácala, sácala Sácala guitarra Que sácala y tócala Y arma un poco de compas Sácala, sácala Sácala tambomba Que sácala y tócala Y arma un poco de compas Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Eso es la Navidad Yo voy cantando, bailando y gozando Con mi primo disfrutando Cada diciembre es Navidad Yo voy cantando, bailando y gozando Con mi primo disfrutando Cada diciembre es Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Y vente conmigo a cantar Baila, déjate llevar Brinda conmigo y tu gente Que eso es la Navidad Yo voy cantando, bailando y gozando Con mi primo disfrutando Cada diciembre es Navidad